hola qué tal mi nombre es julia serna nutrióloga de levasi y hoy vamos a hablar de una de las enfermedades más comunes hoy en día y es la colitis la colitis es una enfermedad inflamatoria intestinal donde se ve afectado el colon si tú sufres de colitis puedes presentar síntomas como inflamación de tu abdomen cólicos fatiga dificultades en tu digestión y además puedes presentar diarrea o estreñimiento es súper importante que trates tu colitis porque si no puede llevar esto a mayores complicaciones y consecuencias para poder prevenir o tratar la colitis es súper importante cuidar tu alimentación eliminar alimentos muy procesados evitar las comidas muy grasosas o condimentadas y además alimentos que te pueden inflamar como son el brócoli la col coliflor calabacita leguminosas entre otros para poder tratar y prevenir la colitis yo te recomiendo en lo personal levasi levasi es un suero de leche completamente natural que te va a dar las vitaminas los minerales y los aminoácidos que tus intestinos necesitan para poder tener una mejor digestión y una mejor motilidad a través de el levasi podemos prevenir y tratar la colitis si tienes alguna duda o comentario no olvides dejarlo aquí abajo y además seguirnos en todas nuestras redes sociales